Buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias por su asistencia a este acto que vamos a celebrar hoy. Pedirles también que quiten el sonido de sus teléfonos móviles. Y dicho esto, vamos a dar comienzo al acto programado para hoy, con el que queremos conmemorar en este Ateneo de Madrid el primer centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, un autor al que muchos admiramos, figura imprescindible de nuestras letras y cuya obra es, sin duda, un referente fundamental del teatro español y universal de todos los tiempos. Además, Antonio Buero Vallejo fue también socio de este Ateneo desde 1948. Con este acto damos inicio a las actividades que el Ateneo de Madrid desarrollará a lo largo de 2016 con el objeto de recordar al genial dramaturgo y divulgar su obra dramática, con la participación de prestigiosos especialistas en la misma, así como con quienes, desde el deseo de profundizar en el conocimiento de dicha obra, se han unido a la celebración de este centenario. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar una conferencia del profesor Antonio Chazar, vicepresidente del Ateneo, de quien podría destacar muchas cosas, de su larga y fecunda trayectoria académica y política. Pero en esta ocasión me quedo con su faceta de especialista en Buero Vallejo. Asimismo, tendremos la oportunidad de disfrutar de textos escritos por Buero que escucharemos en la voz de destacadas figuras de la cultura y la política que nos acompañan esta tarde y a quienes damos las gracias por colaborar en este acto que quiere traer a nuestra memoria cultural a Antonio Buero Vallejo. Quiero expresar también nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y especialmente a la esposa de Antonio Buero Vallejo, la actriz Victoria Rodríguez y a su hijo, Carlos Buero, por acompañarnos esta tarde. También, por último, quiero disculpar la ausencia de nuestro presidente, Enrique Tierno, que por problemas de salud no ha podido estar con nosotros, como hubiera querido él, como digo, no ha podido estar con nosotros esta tarde, transmitirles un saludo de su parte. A continuación, como prólogo a la conferencia Antonio Buero Vallejo, un teatro crítico, rebelde y esperanzado, que dictará Antonio Chazarra, invito a subir al escenario a Rafael Simancas, a Paz Ballesteros y a Miguel Lozada. Por favor, si tenéis la amabilidad de subir. Como decía, vamos a escuchar textos escritos por Antonio Buero Vallejo en la voz de estos amigos que hoy nos acompañan. Y, en primer lugar, va a leer Rafael Simancas, diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados y profesor de Ciencias Políticas, que leerá un fragmento seleccionado del discurso en la recepción del premio Cervantes, que recibió Antonio Buero Vallejo, fechado el 27 de abril de 1987 en Alcalá de Henares. Gracias, Rafael. Atroz ha sido en toda época el mundo, y también lo fueron, en los llamados siglos de oro, las variantes del fanatismo y de la crueldad en unas y en otras naciones. No obstante, su esplendor literario, tampoco la España en que vivió nuestro genial novelista se libró de configurar su propio fanatismo, cuyos peculiares signos diferenciales combinaron al país entero al ejercicio de la intransigencia y a la práctica de la hipocresía. Era el país cuyo recuerdo pesaba más, sin duda, en el turbado ánimo de Luis Vives cuando, casi un siglo antes de la invención del Quijote, le confiaba a Erasmo en carta hoy famosa aquello de que vivimos tiempos muy difíciles en los cuales no puede uno hablar ni callar sin peligro. Y es dentro de ese persistente peligro donde Cervantes gesta sus criaturas novelescas y las echa a andar por el mundo en que hasta hoy siguen caminando. ¿Cómo ha podido consumarse esta soberbia hazaña? Un pobre poeta, hartas veces golpeado por la desgracia y de mediocre éxito literario, sospechoso de erasmista a los vigilantes ojos de severos censores para los que tal propensión era abominable, sospechoso tal vez incluso de ascendencia conversa, pues esta era la sospecha que atribulaba a tantos escritores que pasaban por ser cristianos viejos. ¿Cómo logró en aquella España difícil triunfar con un libro saturado, sí, de ironía y regocijo, mas también de libertad crítica, de desengaño y de tragedia? Cierto que no fue el único escritor de aquellos siglos que mostrara tales perfiles. Crítica y desengaño hubo asimismo en numerosas obras, desasosegadas ante la sociedad en que nacían, pero Cervantes acertó a tocar resortes humanos tan hondos en su gran novela que ninguna otra de las nuestras ha podido alcanzar ni su boga española ni su dilatada difusión internacional. Resortes, pues, universales, además de hispánicos, tan infalibles que, si nuestras letras siguen manteniendo clara fidelidad al mito quijotesco, hasta escritores tan próximos a nosotros y tan distintos entre sí, como Galdós, Unamuno o Vallinclán, también las letras de muchos otros países lo han hecho suyo. Y no solo las letras propias o ajenas, el admirable mito asuma en incontables ocasiones, dentro o fuera de nuestra península, en otras artes como la pintura, la música, el cine y en festejos populares, y aun en los decires mismos de las gentes comunes. Don Antonio Buero Vallejo. Muchas gracias. A continuación, la actriz Paz Ballesteros leerá un fragmento del texto titulado Me llamo Antonio Buero Vallejo, grabado por Buero en el disco de mismo título, en Madrid, Editorial Aguilar, 1964. Escribir con honestidad sigue siendo, sin embargo, un áspero oficio. Hay que decir lo que no quieren muchos que se diga. Hay que intentar la imposición de un teatro cuyo público ideal no está formado y censurar desde las tablas al público real que no paga. Hay, por si fuera poco, que sufrir el que nos tilden precisamente de oportunistas y deshonestos. Y la fama no compensa tales cosas, pues también es forzoso desengañarse de la fama. Cuando hace ya años cierta deliciosa muchacha me felicitó por ser el autor de la escalera de Caracol que tanto le había gustado, descubrí para siempre la falacia de la fama. Escribir posee, no obstante, sus grandes compensaciones. La emoción, por supuesto, de una sala que aplaude, entregada aunque solo sea momentáneamente, pero también la palabra de aliento de quien nada sino eso puede darnos. Los ojos húmedos de un pobre ser humano desvalido y agradecido, la aprobación de personas a quienes admiramos o estimamos, la lealtad de unos pocos amigos verdaderos, la pasión de la verdad. No se me oculta que todo lo antedicho, importante para mí por ser su protagonista, carece probablemente de importancia objetiva. Concluyo aquí con estas menudas confidencias y les invito, como en los entreactos, a la pausa de un cigarrillo. Después, si mi voz no les aburre, hablaré unos minutos más de mi teatro y del teatro en general, que es mi vida. Pero ya no les hablaré de mi vida. Con independencia de los perfiles asainetados o tragicómicos o de cualquier otro tipo que pueda presentar mi teatro, creo que casi todo él se atiene a una problemática general de carácter trágico. Pero esta calificación me obliga a reiterar lo que ya he dicho en otras ocasiones acerca del significado real de lo trágico, según yo lo entiendo. Pues, para el hombre medio de cualquier sociedad, la tragedia afirma fatalidades insolubles y viene a cimentar por ello concepciones literarias de signo pesimista, negativo y destructor. Lo cierto es lo contrario. Desde su origen, el último sentido del género trágico se nos revela abierto, no cerrado. Nos propone, cierto, la consideración de nuestras peores torpezas y flaquezas, más no para debilitarnos frente a ellas, sino para fortalecernos. Beethoven, que fue un músico trágico, dijo, por el dolor a la alegría. Y su obra entera se corona con el liberador canto a la alegría, de su sinfonía novena. También la tragedia escénica describe desde su invención un conflicto entre necesidad y libertad que, en las tragedias finales de las trilogías helénicas, terminaba, no pocas veces, con la victoria de esta última. La Orestiada de Esquido es al respecto el ejemplo más concluyente. El argumento es único para las tres obras, pero ese argumento, que comienza con la espantosa tragedia de Agamenón, acaba en la tragedia de las euménides, con cantos de alegría y regocijo. Esto nos permite comprender algo muy importante, que toda tragedia comporta el impulso de su disolución en unas euménides liberadoras, aunque termine tan horriblemente como la de Agamenón. Antonio Buero Vallejo. Por último, Miguel Lozada, presidente de la sección de Cine del Ateneo de Madrid y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Escritores Cinematográficos, le da el texto íntegro titulado sobre don Francisco Giner, extraído de la carta publicada en el programa del homenaje popular a Giner de los Ríos en 1976. Gracias, Miguel. Gracias. Permítaseme mostrar mi orgullo como ateneísta, porque creo que aquí hay muchos ateneístas, mostrar el orgullo de haber tenido durante tantos años como socio de esta casa a don Antonio Buero Vallejo. Se hizo socio en el año 48 y lo fue hasta su muerte. O sea, más de 50 años frecuentando esta casa y es muy importante en su obra porque incluso algunas de sus piezas más importantes escribió gran parte de ellas en esta biblioteca. Para mí, de Buero, lo que más siempre me ha llegado al corazón a través de su obra y de su persona es su increíble fe en la moral, en la ética, que nos lo dejó dicho en una frase del Tragaluz, siempre es mejor saber, aunque sea doloroso, y aunque el saber nos lleve a nuevas ignorancias. Y paso a leer la carta a don Francisco Giner, que curiosamente es del año 1976, un año clave en la historia de España, un año en que había tantas esperanzas y que quizá ahora mismo nos vuelva a hacer mucha falta las ideas de don Francisco Giner y de Buero Vallejo. Sobre don Francisco Giner, un gran maestro no es sólo quien fecunda directamente a preclaros discípulos, lo es, aún más, aquel cuya enseñanza y estilo se extienden hasta impregnar y estimular a muchos miles de personas que no alcanzaron el privilegio de convivir con él y de formarse en el ejemplo inmediato de su conducta y de su palabra viva. Un gran maestro es quien deja perenne huella y marca rumbos de libertad, incluso en hombres que ni siquiera han tenido noticia de su existencia. Eso fueron, eso son, el maestro don Francisco Giner de los Ríos y su creación de la institución libre de enseñanza. Las fuerzas sociales, pero insociales, que durante tantos años han pretendido borrar su labor admirable, estaban de antemano condenadas a no poderlo lograr del todo. Y no lo han logrado. Su devoción a la memoria y a la obra de aquel gran patriota siguió latiendo sonoramente en medio del silencio forzado y hoy resurge con el resurgir de la dignidad de los pueblos de España para restaurarles al hombre y a la obra inolvidables la gratitud que todos les debemos. Hagámosle, pues, a don Francisco en su centenario institucional el alegre duelo de labores y esperanzas que para él quiso otro gran poeta y maestro. Y súmense estas pobres palabras mías al recuerdo imperecedero de su persona con mi fervorosa adhesión. Antonio Buero Vallejo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. Pues, con estas magníficas lecturas que nos han servido de prólogo doy la palabra, paso la palabra a Antonio Chazarra. Antonio, cuando quieras. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí una enorme satisfacción poder intervenir en este homenaje de gratitud para testimoniar nuestro cariño, nuestra admiración y nuestra devoción por la palabra, en esta Casa de la Palabra, la palabra precisa, la palabra certera, la palabra contra la injusticia de don Antonio Buero Vallejo, al que algunos tuvimos el inmenso placer de conocer y cuyo ejemplo, cuyo testimonio y cuyas obras nos han hecho mejores y nos han ayudado a afrontar esos retos que la vida va poniendo en nuestro camino. Estoy convencido de que esta noche puede ser una noche casi mágica, una noche donde nos sintamos todos recordando momentos entrañables vividos y a una figura colosal de nuestra literatura y de nuestro teatro que algunos, porque este es un país y hay que decirlo, de mediocres y de envidiosos, algunos le han querido negar el pan y la sal y no han reconocido la inmensa grandeza y el testimonio de don Antonio Buero. Quiero agradecer enormemente la presencia de Carlos, su hijo y de Victoria, que es el mejor estímulo para emprender la velada que hoy nos congrega aquí. Y quisiera comentar en primer lugar que esta no es una conferencia al uso porque hemos querido que, junto a mis torpes palabras, lo que se escuche sea el testimonio de la palabra clara, lúcida, de Buero. Por eso se han seleccionado textos ensayísticos, textos periodísticos y textos que van configurando determinados temas y determinados aspectos que iluminan prácticamente la totalidad de su obra. Y también quiero señalar en este último punto del prolegómeno el interés de Enrique Tierno por nuestro presidente por habernos acompañado y por haber presidido e inaugurado esta sesión, pero una operación de vértebras de la que se está recuperando le impide estar, no obstante, él ha estado en contacto conmigo. De hecho, habíamos seleccionado incluso dos o tres textos y va a leer uno de ellos para... Yo también quiero leer y quiero sumar mi palabra a otras palabras y quería estar aquí y seguro que está con nosotros aunque no esté aquí en este momento. Bien, pues dentro de ese espíritu coral en primer lugar vamos a tocar como de refilón tocar superficialmente aspectos que las seis o siete conferencias de especialistas que habrá a lo largo de todo el año irán profundizando aspectos que hoy solo esbozamos. En primer lugar vamos a hablar del vuelo ateneísta y están viendo ustedes la ficha en la que solicitó el ingreso en el Ateneo y hay alguna breve cuestión que comentar. En primer lugar el año. La ficha es de ese año porque antes estaba en las cárceles en las cárceles franquistas o en la cárcel dictatorial o como le queramos llamar. En segundo lugar es también curioso que la profesión en la ficha pone pintor. Yo creo que Bueno en toda su obra se puede considerar que es un dramaturgo que ama la pintura y la pintura está siempre presente o que es un pintor que escribe tómenlo ustedes como quieran ahí está el Goya del sueño de la razón el Velázquez de las meninas toda la toda la presencia de la pintura en su obra pero la el testimonio como ha comentado Miguel Losada cuando ha intervenido de sus muchos años en esta casa donde escribió algunas páginas de historia de una escalera donde donde vio como vamos a ver muchas conferencias y simplemente donde estuvo compartió tertulias amistad debate esperanzas con tantos ateneístas y vamos a ver dentro de lo que bueno de los minutos pasados que tenemos para las intervenciones algunos aspectos que ligan o vinculan la presencia de Antonio a esta doctora tenemos una una fotografía donde entre otras el propio Miguel Losada que ha intervenido se encuentra en esta foto y junto a don Antonio Güero está Torrente Ballester y está también el que fuera presidente de esta casa y también exilado o exiliado o trasterrado muchísimos años en diversos lugares sobre todo Colombia y eso conforma la bueno sí claro me estaba refiriendo a don José Prat conforman esta fotografía que es uno de tantos testimonios como vinculan Antonio Güero al Ateneo si pasa bueno tenemos entre los testimonios este no se va a leer bien pero el trabajo que han realizado en la biblioteca y los trabajadores del Ateneo que les doy desde aquí las gracias es encomiable y tenemos ahí una columna del diario arriba en la si se fijan el año en cuanto a los periódicos había poco donde elegir Sota, Caballo y Rey pero pintaban siempre bastos de modo que ahí disponemos de una columna donde en la vitrina pueden verla en la memoria se cuenta que Antonio Güero pronunció una conferencia unos días antes y se comenta esa conferencia de las distintas pronunciadas en el Ateneo hemos seleccionado esta por el año en que se produjo para que pudiéramos ver que la presencia de Güero en esta casa ha sido constante bien y después ahí tienen ustedes unas letras del propio Güero que a mí me siguen pareciendo emocionantes dedicadas al Ateneo y que son del año 95 y que es un documento al que le tenemos en esta casa especial cariño lo leen ustedes al Ateneo de Madrid no continúo leyendo para que me dice Francisco Castañón que hay también algunas portadas de primeras ediciones pero hay que quisiera comenzar algunas breves cuando haya transcurrido el cuarto de la me avisas algunos breves aspectos que serán desarrollados incluso es posible que me anime a ser uno de los que intervengan desarrollando un aspecto concreto pero señalar que en el teatro de Güero el trinomio reflexión creación e innovación es una constante digo esto porque es un teatro es lo que llaman o lo que llamamos las gentes de teatro carpintería teatral es un teatro seriamente construido paso a paso pensado donde no hay lugar para la improvisación donde las obras tienen una gestación lenta pero son distintas piezas que van componiendo una figura que nace con la pretensión de estar acabada y que tiene como distintos niveles de lectura y avanza dando esperanza concienciando provocando la rebelión despertando la indignación haciéndonos moralmente más recios etcétera y pocas veces se ha insistido creo que hay que seguirlo haciendo en que junto a la calidad literaria de su teatro y la profundidad ética o filosófica es un teatro profundamente innovador la mayoría de los logros o la mayoría de las innovaciones de las vanguardias de sus años están incorporadas en su propio teatro de modo que nos encontramos esto ahora mismo no es cuestión de detallarlo pero nos encontramos con obras donde aspectos que han sido desarrollados pues no sé por un Peter Weiss incluso por el Living por aparecen en en obras y que lo colocan claramente al nivel pues de un Shakespeare de un Ibsen o un Strindberg a Ibsen lo tradujo admirablemente aparte de inspirarse en él a Bertolt Brecht que también manejó con verdadera habilidad el distanciamiento y lo empleó en alguna obra además de ser digamos el creador de una versión de Madre Coraje desde mi punto de vista emblemática y a Arthur Miller que en varios textos dice que Arthur Miller y él son vidas paralelas y son personas que llegan partiendo de distintos lugares y de vivencias distintas llegan a parecidas conclusiones por ejemplo sobre el valor de la tragedia moderna y sobre otros aspectos simplemente señalar que el concepto de la tragedia de Buero es un concepto tremendamente moderno y a diferencia del concepto clásico o antiguo de el fatum de que somos movidos por fuerzas del destino en Buero siempre el hombre es en parte culpable de sus propios errores a veces por maldad a veces por ignorancia a veces por no haber sabido abrir los ojos pero participa o es culpable de algunas de las situaciones que padece y otro aspecto fundamental es que el concepto de la tragedia en Buero incluye la esperanza el suyo es un teatro abierto a la esperanza y a veces nuestra lucha está destinada al fracaso pero no importa si hemos conseguido la semilla de la rebeldía sembrar la semilla de la rebeldía si hemos conseguido despertar si hemos conseguido desalienarnos si hemos conseguido tener una respuesta crítica esa esperanza estoy pensando por ejemplo en el final del concierto de San Ovidio pero puedo pensar en muchas más obras la esperanza siempre acaba brindiendo sus frutos y me decía uno de las personas que va a leer textos Peribáñez que es el director del grupo de teatro de esta casa de la cacharrería que tienen previsto montar dentro de este año una obra de Buero que lleva muchos años por lo menos que yo no he tenido noticia de que se haya representado que es que hoy es fiesta es mucho más conocida la historia de una escalera pero hoy es fiesta esa terraza donde los vecinos van con sus problemas con sus vivencias con sus miedos con sus angustias con sus rencores y donde se va viendo lo absolutamente insoluble e irrespirable de ese ambiente se va a montar por el grupo de la cacharrería y las palabras finales si recuerdan ustedes que son emocionantes de la echadora de cartas cuando antes de que caiga el telón la esperanza es eterna la esperanza dura siempre hay que esperar siempre hay que tener esperanza hay que esperar siempre esas son las palabras finales de hoy es fiesta y decir que el teatro es un teatro extremadamente lúcido y extremadamente valiente por eso desde un posibilismo muy inteligente se dedicó a combatir permanentemente a la dictadura y a intentar concienciar hacer ver poner el dedo en la llaga en todo lo que sucedía de modo que expone de forma descarnada los mecanismos que el poder emplea para perpetuarse la violencia el terror la censura férrea los diversos mecanismos alienantes que lo que intentan es adormecer las conciencias y crear una conciencia de sumisión que haga más fácil el dominio porque la autocensura es muchas veces peor que la censura y el autocontrol es uno de los nombres que a veces damos a la cobardía bueno quería señalar unas cuantas cuestiones más pero finalmente hay un autor y un crítico que yo he disfrutado leyendo muchas de sus obras que decía que puede calificarse Antonio Buero Vallejo como la conciencia viva de nuestro tiempo yo confieso que esta frase fue de las que me impactó y por eso he querido traer la colación y ahora va a seguir hablando bueno a través de las intervenciones de nuestros invitados a los que una vez más agradecemos su participación dando continuidad a las lecturas invito a subir al escenario a Luz Olier Manuel Espín Rosa Bustelo Antonio perdón Marisa Mercado y Pedro López arriba gracias en primer lugar Luz Olier actriz de teatro directora y actriz de doblaje escritora leerá un fragmento del texto La ceguera en mi teatro publicado en el número 12 de la revista La carreta Barcelona septiembre 1963 gracias Luz efectivamente la ceguera asoma en mi labor en varias ocasiones aparte de estas obras hay una nodriza ciega en la tejedora de sueños hay un mendigo ciego en un soñador para un pueblo y hay un semiciego en las meninas en más de una ocasión me han preguntado el porqué en rigor yo no acierto a saberlo el motivo por el cual ciertos temas atraen a un dramaturgo más que otros es muchas veces misterioso y difícilmente racionalizable ello no quiere decir sin embargo que a posteriori no se pueda racionalizar es evidente que la ceguera resulta particularmente expresiva para la escena dramática y también que las reflexiones que puede sugerirnos son abundantes y ricas seguramente estas dos razones explicarían mi afición al tema aunque como ya dije antes solo en parte la ceguera es una limitación del hombre o sea algo que se opone a su libertad a su libre desarrollo representa por ello de modo muy claro el fondo de cualquier problema dramático o trágico que es siempre en definitiva el de la lucha del hombre con sus limitaciones por su libertad pero la ceguera además es una no visión vencerla siquiera sea de manera simbólica es por lo tanto lograr una visión o para decirlo de otro modo descubrir una faceta de verdad ¿de qué modo este manojo de significados dramáticos de la ceguera han podido presentarse en las dos obras mías que la utilizan? yo diría que de los dos polos de toda dramaturgia completa el que podríamos llamar polo filosófico o acaso metafísico y el que podríamos llamar polo social mi primera obra de ciego se inclina con preferencia hacia el primero y esta última hacia el segundo ahora bien esto no quiere decir que en la primera no se incluyan también resonancias de carácter social y que en la segunda falten las de orden filosófico ahora bien esto no quiere decir personalmente creo más lograda la última porque si sus valores dramáticos no me parecen inferiores ni en el fondo distintos de los de la primera creo que además gana a esta con una mayor realidad de atmósfera o ambiente pero en ambas como acabo de insinuar se plantea la misma cuestión la de una sana rebeldía contra nuestras limitaciones que se plantee la posibilidad de superarlas ambas quieren ser tragedias ambas quieren por ello servir a lo que en mi criterio determina el último significado de lo trágico a la esperanza humana en la primera esto actúa solo implícitamente bajo la forma de una tragedia cerrada y sin salida en la segunda obra más explícitamente recordando ya en el texto algunas de las consecuencias positivas que pudieron sobrevenir de aquel hecho trágico son estas dos formas de lo trágico de apariencia opuesta pero igualmente abiertas en el fondo y cuyos primeros ejemplos hallamos en los griegos mismos no pretendo ni mucho menos haber logrado la grandeza de aquellos pero sí contribuir en la medida de mis fuerzas a la reaclimatación que juzgo tan necesaria para nosotros de su sentido actual de lo trágico Antonio Buero Vallejo A continuación Manuel Espín periodista y escritor leerá un fragmento del texto Brecht Dominante Brecht Recesivo publicado en el número 20 de la revista JORIC Barcelona noviembre de 1966 Gracias Manuel Cuando escribo estas líneas mi versión de Madre Coraje y sus hijos ha logrado al fin subir a la escena y lleva en cartel una semana de franco éxito Cuando estas reflexiones se publiquen se sabrá lo que aún no sabemos si ese éxito inicial no va a pasar de ser minoritario o si va a convertirse en un verdadero éxito de público Esto último puede suceder Las obras se montan porque se sabe que hay siempre algunas probabilidades de que suceda No ocurrió con el estreno barcelonés de la ópera de la perra gorda pero pudo haber ocurrido Si sucede con Madre Coraje nos encontraremos con el siguiente hecho Una obra de inspiración marxista que pretende conforme a las teorías de su autor ganar la adhesión crítica del proletariado en la medida misma en que suscite la repulsa hostil de la burguesía habrá sido aceptada y aplaudida por un público mayoritariamente burgués Y si no pasase en Madrid poco importa Madre Coraje ha sido ya aceptada y aplaudida por públicos de esa índole en muy diversos lugares del planeta Tan paradójico resultado no es grato al entusiasta de Brecht Si el gran público rechaza la obra respirará tranquilo era lo previsible y lo inevitable pues un público burgués no puede según el esquema mental del entusiasta aceptarla pero pero y si la acepta adivino ya lo que dirá entonces al público no se le ha dado la obra en toda su pureza Tamayo y Buero y los actores habrán introducido en sus respectivos trabajos difusos aburruguesamientos que vuelvan admisible una obra inadmisible habrán incurrido feamente en posibilismo por supuesto hemos sido posibilistas en nuestras respectivas tareas como lo es todo el que hace algo lo confiese o no la palabra tiene mala prensa porque hay un posibilismo fácil conformista extendidísimo e inaceptable nosotros hemos ejercido a conciencia un posibilismo difícil que mantiene la dureza crítica de la obra frente a un público suspicaz para lograr un resultado efectivo hemos pretendido hacer vivir a madre coraje en España en vez de declarar imposible de antemano su vida para que no sufra ningún precioso esquema mental Tamayo se ha supeditado a las normas de la distanciación brechtiana bastante más a fondo de lo que los estéticos auguraban y si no las ha llevado a términos absolutos es porque las obras maduras de Brecht y esta es una de ellas no lo permiten Antonio Buero Vallejo A continuación la profesora Rosa Bustelo leerá un fragmento del texto titulado Muñiz publicado entre los estudios preliminares de Carlos Muñiz a El Tintero un solo de saxofón Las viejas difíciles Madrid Taurus 1963 Creo que entre los mejores se encuentra Carlos Muñiz con una obra aún muy corta ha logrado ya un par de clamorosos estrenos comentarios numerosos expectación grande y finalmente el honor de que los portugueses se presentasen se presentasen en el Teatro de las Naciones con la traducción del Tintero Se le ha relacionado con Quevedo con Goya con Kafka con Charlotte pienso que también se habría podido citar al René Clerc de Viva la Libertad Prescindiendo de la exageración en que los partidarios de un autor joven suelen incurrir cuando le buscan antecedentes ilustres hay que decir que estos parentescos no son ilusorios y dicen mucho a favor de los valores que posee la obra de Muñiz Su multiplicidad nos dice asimismo que no estamos ante una obra mimética sino ante algo que teniendo precursores conocidos goza de vida propia Su labor ha dado ocasión también a juicios que la encasillan en la tragicomedia social el esperpento el teatro de protesta y de compromiso Nuestra juventud lo ha saludado como cosa suya y por lo que podía tener de denuncia social más que nada lo ha aplaudido sin reservas Quiere decirse que la obra de Muñiz se clasifica a menudo conforme a esquemas simplificadores respetables todos y ciertos en parte pero en los que yo no quisiera insistir demasiado si pudiese encontrar en su dramática aspectos menos comentados Muñiz debe sobre todo la expectación que ha levantado a su obra El tintero Merece sin embargo recordarse que su presencia en el teatro no comienza con ella tampoco con El grillo su brillante estreno anterior en el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo Pocos recuerdan porque tuvo mala crítica y estreno frío Telarañas una comedia representada en 1955 por el teatro de ensayo de la Escuela Nacional de Periodismo que a todos pareció mediocre Yo asistí a aquel estreno Telarañas era una obra defectuosa pero nada tenía de mediocre Así lo creí y así se lo dije a ese autor No le faltaban a aquella comedia las impericias las ingenuidades inherentes a la primera tentativa de un escritor mozo pero sobre ellas lucía una autenticidad dramática insólita en primicias de ese orden El sorprendente acierto de la mayor parte de sus diálogos la honda verdad de los protagonistas y de las situaciones que los llevaban a un fracaso matrimonial determinado por diferencias de edad de educación de clase el tono menor recatado chejoviano de la comedia entera eran cualidades que rara vez se encuentran en el teatro de los noveles y en el otro Antonio Buero Vallejo seguidamente Marisa Mercado coordinadora general de la Liga Española Pro Derechos Humanos leerá el texto íntegro de Buero Vallejo titulado La Paz publicado Encanto a la Paz Barcelona 1983 El más antiguo sueño de los animales y del hombre acosados por la naturaleza inmisericordia la paz a su tiempo ese sueño edificó las ciudades la polis las civitas hubieron de formarse en paz colectiva y en derecho civil más con el fin de agredir a otros o defenderse mejor la ciudad soñaba la paz pero desde la guerra y para la guerra desde todas y para todas las guerras también las civiles las privadas las íntimas las invisibles en el corazón de sus despachos cuarteles fábricas aeropuertos la ciudad que soñaba la paz prosigue la incesante guerra que de tanto en tanto descubre su rostro y arrasa los pueblos las leyes los ordenamientos los desvelos cívicos no lograrán eliminarla mientras las sociedades humanas no acierten con dolor a transformarse el sueño subsiste sin embargo condenada a vivir una armonía ilusoria la ciudad selvática quisiera ser realmente apacible organizar una cerretera civilizadora paz si ésta se consiguiese el mundo se lo debería a las ciudades como les debe ya todo lo bueno y todo lo malo si sobreviene la paz surgirá de ellas de su guerra al fin trascendida erigir la nueva sociedad la que trueque las ciudades en nidos de humanidad feliz y libre sería aproximarse al anhelo último que las fundó sería aprender a ser pacíficos el eterno y siempre traicionado sueño de los desvalidos homínidos se dirá cierto pero ese sueño es hoy un imperativo de supervivencia si no lo realizamos pereceremos la palabra paz resuena atronadoramente en el planeta porque estamos ante el mayor peligro de toda nuestra historia y no hay escape hemos de construir el sueño de la ciudad pacífica y de la liberación humana o todas las ciudades se llamarán Hiroshima un día no improbable Antonio Buero Vallejo para finalizar este bloque de lecturas tiene la palabra Pedro López Arriba vicepresidente del Ateneo de Madrid licenciado en Derecho y Filosofía leerá el texto Escenario para leer publicado en el periódico Diario 16 el 15 de febrero de 1985 La casa representa para mí el principal lugar de trabajo y de lectura lo que en mi caso es casi una misma cosa he leído a veces en otros lugares pero el 90% de los libros los he leído en casa me gusta mucho la música antes iba bastante a conciertos pero con los años uno se va haciendo camastrón ahora tengo un pequeño aparato de alta fidelidad que en su modestia suple bastante bien el poder de oír buena música algo que me ha acompañado durante toda mi vida la casa la casa es también mi principal lugar de trabajo durante el verano trabajo en otra en el pueblo de Navacerrada pero la mayor parte de mis obras ha nacido en esta vieja casa de Madrid curiosamente no es en el despacho donde suelo trabajar en él hago las cosas de despacho es decir correspondencia archivo y todo eso a veces trabajo también allí sobre todo en algunas noches de velada pero por lo general suelo hacerlo en el salón o en la leonera que utilizamos como cuarto de estar en cualquier sillón sobre una carpeta y escribiendo a mano nacen los personajes las escenas las tramas las obras completas tengo pocas otras aficiones aparte de fumar en pipa que no es un hobby sino un vicio pero hay una absolutamente superficial y corrientísima que probablemente es un escape neurótico una especie de distracción de las preocupaciones hacer crucigramas aunque puede ser considerado también un ejercicio de mnemotecnia de recuerdo de palabras la casa reúne para mí el trabajo y el descanso me proporciona paz y silencio cuando lo necesito para trabajar y es también un lugar distraído para el ocio veo mucho la televisión no me avergüenza decirlo oigo música leo o charlo con la familia o los amigos en esta casa en la que llevo 50 años han pasado muchas cosas importantes de mi vida buenas y malas aquí están mis mejores amigos los libros aquí han nacido mis hijos y muchas de mis otras criaturas las obras de teatro aquí está mi familia y casi todo lo que yo quiero tengo todo aquí Antonio Buro Vallejo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los cinco muchas gracias pues tras estas tras estas lecturas continúa con la palabra Antonio Chazarra creo que se va desarrollando la velada de una forma entrañable y estamos recordando viviendo sintiendo la palabra la inteligencia y el buen hacer de Antonio Buero simplemente de una de las lecturas que se han realizado ver su grandeza y su generosidad al comentar la obra de un dramaturgo hoy considerado menor pero que tiene su interés como era Carlos Muñiz y no quisiera extenderme en este bloque más de diez minutos porque las lecturas le van dando un aire y un vuelo a esta charla pero decir unas cuantas cosas cuando este año el 2016 se cumpla el centenario de Buero concretamente en el mes de septiembre yo creo que los actos que se organizen que probablemente no van a ser muchos pero aquí en el Ateneo pues intentaremos hacer siete ocho o diez procurando que tengan más nivel que este pues lo que quería señalar es que nuestros homenajes no van a ser protocolarios no van a ser el recordar por exigencias del calendario a una figura es devolverle a Buero una pequeña parte de lo que le debemos y de lo mucho que nos ha dado y devolvérselo en un homenaje de admiración y de cariño porque hay que colocar a Buero mal que le pese a algunos en el papel que le corresponde en la historia de nuestro teatro en el siglo XX y no lo digo yo que mi palabra es una palabra humilde lo dicen críticos y lo dicen académicos es que el teatro español del siglo XX tiene tres figuras señeras que destacan muy por encima de otras figuras valiosas y son Vallenclán García Lorca y Antonio Huero Vallejo yo lo único que puedo decir es mi absoluta conformidad con estas palabras que están escritas y publicadas por personas de indudable talento se ha dicho que el teatro de Buero es un teatro intelectual elaborado y crítico que sus propuestas son inteligentes analíticas y que lo que intenta es descifrar y desvelar y me atrevería a decir algo más desenmascarar la realidad quitándole los velos y las máscaras que le han ido poniendo mostrando toda su crudeza recorriendo a símbolos y recurriendo a carpintería teatral pero también quiero señalar que su teatro es un teatro crítico un teatro rebelde un teatro por la libertad un teatro contra la opresión un teatro contra la dictadura un teatro contra la opresión un teatro contra los miserables y por eso pone de relieve la brutalidad de los vencedores la absoluta falta de piedad para con los vencidos y la mediocridad y la mediocridad reinante por el modelo de régimen que han establecido y lo que intenta es ser la voz de los vencidos dicho de otra manera ser una voz para que los vencidos se sientan representados por lo que dice y para que vean lo que sucede en escena y establezcan vínculos que los hagan pensar que les hagan actuar que los muevan a rebelarse que los hagan despertar salir del letargo y luchar por realidades a las que a veces no damos su justa importancia luchar por la decencia luchar por la libertad luchar por la felicidad luchar por el porvenir de los nuestros y de personas a quien queremos luchar por la esperanza luchar por ser más nobles y mejores y en ese sentido su teatro es un teatro catártico que al salir de una obra notamos que somos mejores que algo se ha movido en nuestro en nuestro interior estoy pensando en en la lucha de David contra Goliat el David en este caso es el ciego lúcido del concierto de de San Ovidio y también quisiera señalar su preocupación una preocupación lúcida y una preocupación muy bien segmentada y muy bien llevada que es hacernos recordar y que tengamos que despertar en nosotros la memoria que tengamos noción de lo que ha significado de dónde venimos quiénes son los nuestros qué hemos perdido qué pasos tenemos que dar para recuperarlo y yo quisiera simplemente mencionar la tejedora de sueños qué significa la tejedora de sueños pues como el poder manipula oprime y da una versión distinta la versión oficial que es distinta a lo que ha sucedido entonces mostrar lo que en realidad ha sucedido frente a lo que nos quieren hacer o el sueño de la razón o simplemente señalar porque quiero comentar el tragaluz que ha habido comentarios muy interesantes muy analíticos y permítanme que una opinión auténticas necesidades por ejemplo la segunda acción del tragaluz yo creo que es imprescindible para entender la obra en su totalidad qué significan los personajes extraterrestres pues significan desde mi punto de vista lo siguiente que tenemos que responder de lo que hacemos en el futuro que alguien que ahora no vive pero que vivirá nos juzgará y que hay un ojo crítico que obtendrá el resultado de nuestras acciones eso significa la doble acción del tragaluz en mi modestísimo punto de vista después con total brevedad las innovaciones que he hablado antes por ejemplo que el escenario se quede oscuras en la ardiente oscuridad que la sordera de Goya que cuando oye discutir a su alrededor lo que le llegan a sus oídos de sordo es el parloteo de una gallina o otros otros ruidos propios de animales o sobre todo algo que a mí me emociona los latidos que se van escuchando los latidos de Goya que tiene miedo pero los latidos del dictador de Fernando VII que también tiene miedo cuando pide que le relaten otra vez la ejecución de riego también él tiene miedo y entre esas innovaciones pues por ejemplo comentar solo el fenómeno de transferencia un fenómeno psicoanalítico que en la única obra que la censura le impidió estrenar que es la doble historia del zorbalmí el policía torturador que ha castrado a un detenido y que tiene como resultado de remordimientos o de la acción se da en él un fenómeno de impotencia al haber cometido ese acto y antes de que me diga Francisco que mi tiempo en este punto ha terminado en este homenaje que estamos rindiendo a una serie de personas yo quisiera simplemente nombrar luego veremos a los actores y a las actrices que han representado su obra pero ahora a los directores que han dirigido con mano diestra algunas de sus obras emblemáticas quisiera nombrar a Cayetano Luca de Tena autor de una historia de la escalera que no han mejorado versiones posteriores que ha habido hablar de Luis Escobar y de Humberto Pérez de la Osa que hicieron una magnífica labor en la ardiente oscuridad la hoy es fiesta que dirigió Emilio Burgos José Tamayo el gran Tamayo que dirigió un soñador para un pueblo Las Meninas y La Detonación las tres las dirigió Tamayo José Osuna que para mí es un director de culto y que acertó de pleno en el montaje del concierto de San Ovidio en el sueño de la razón pero sobre todo en la fundación poniendo el énfasis donde yo creo que había que ponerlo en el proceso desalienador de Tomás a través del cual todos tomamos conciencia de que era en el fondo la fundación Alberto González Vergel montó la doble historia del doctor Balmy que se representó en París que se representó en Londres que se representó en Berlín que se representó en San Petersburgo que se representó en Buenos Aires y seguro que se me olvida algún lugar pero que no se pudo representar en España hasta que el dictador tuvo a bien dejarnos y finalmente nombrar a una persona que me es particularmente querido porque es un buen amigo que es Joaquín Vida que no está en este momento con nosotros porque está ensayando ¿cómo se llama? la de un enemigo del pueblo de Ibsen que van a que van a estrenar en breve en Toledo esta versión y Joaquín Vida dirigió las trampas del azar en el en el Villa de Madrid hoy Fernando Fernández Gómez y como decían en un conocido concurso de televisión hasta ahí puedo leer y ahora un bloque de lecturas Gracias Antonio y tras las palabras de Antonio Chazarra vamos a invitar a subir al escenario para las siguientes lecturas a Mercedes Lezcano a Ignacio Amestoy a Pilar Guerrero a Ángel Martínez Samperio y a José María Alfaya Pues si tienes la amabilidad Mercedes Mercedes Lezcano es actriz y directora de escena leerá García Lorca ante el esperpento fragmento del discurso leído en la Real Academia Española el 21 de mayo de 1972 en el acto de su recepción pública Gracias Mercedes Si la crítica social directa encuentra adecuados cauces literarios en el expresionismo y la didáctica la irrenunciable visión poética de la realidad los halla en el suprarrealismo a los esperpentos de Valle se les ha considerado ejemplos de expresionismo español algunas de las primeras tentativas dramáticas de Federico se inspiran en el suprarrealismo cuya aventura parcialmente aclimatada entre nosotros a través del ultraísmo vivió el poeta con su generación ninguno de los dos estilos personales a que llegaron Valle y Lorca se define por ambas corrientes pero algo les quedó a los dos escritores de su propensión medular a Valle el sentido de lo grotesco a Lorca el sentido de lo mágico ganadora la fórmula esperpéntica de nuestra adhesión intelectual durante los años últimos el desvío ante la magia Lorquiana era inevitable mas he aquí que en la literatura más reciente se ha recrudecido una magia suprarrealista que Federico habría aprobado sospechosa de irracionalidad hallanla también no pocos socialmente regresiva pero en su ruptura de formas lógicas advierten otros una crítica social más explosiva que ninguna otra si la didáctica invocaba en el teatro el magisterio de Brecht las nuevas tendencias descubren el de Artó la pugna entre ambas corrientes es áspera sus más radicales seguidores acusanse mutuamente de reaccionarios lamentable guerra opone objetivos críticos muy semejantes y que los mayores creadores del teatro actual intentan superar mediante integradora síntesis desde su inclinación mágica Lorca respondió al expresionismo de Valle Inclán con un teatro trágico que también buscaba una síntesis superadora no sólo de la mirada demiúrgica del esperpento sino de la extrañeza suprarrealista mis preguntas a la obra de Federico en relación con el tema hoy candente del esperpento acaban aquí pero su teatro no termina cuando yo termino continúa vivo porque trajo vida a nuestra escena y vida es también lo que desearíamos seguir viendo cuando recordamos a su autor en el teatro de este salón quisiera atreverme como en las tragedias de Shakespeare y para que el reparto de la representación se complete a la invocación de un espectro y al pasar mis ojos por el severo conjunto de vuestras presencias imagino entre ellas la de un hombre de 73 años de mirada a un joven cuyo indumento apenas corrige su aire entre desenfadado y tímido lo veo entre vosotros porque de algún modo aquí se encuentra ha llegado a su vejez armoniosa ha regalado a España mucha otra poesía y teatro sus amigos presentes lo miran de tanto en tanto y acarician el recuerdo de aquellas lejanas contiendas incruentas y bellas que a él y a otros poetas coetáneos depararon años después la subida a este estrado y él con sonrisa ya serena y todavía infantil se dispone a recibir a su vieja prometida la muerte que ya nada esencial le robará cuando quiera arrebatarlo sí parece hallarse aquí sonriendo a todos y acaso más tarde comente en la biblioteca con su andaluz gracejo la castellana sequedad de mis palabras pero no es más que un espectro lo que pudo y debió ser no será perdonad si he pretendido suscitar ese amable fantasma tened por cierto que no he buscado ningún morboso efecto escénico al intentarlo pero yo pobre autor de teatro a quien el azar respetó la vida no puedo incorporarme al puesto que me habéis discernido sin expresar la angustia de esa ausencia y el dolorido anhelo de que precediéndome se sentase entre vosotros esa sombra imposible muchas gracias seguidamente Ignacio Amestoy periodista y dramaturgo secretario general del círculo de bellas artes y director de unir teatro leerá el texto Vallinclán fragmento de las palabras leídas en el simposio internacional Vallinclán en mayo de 1986 y publicado posteriormente en 1989 bajo el título quimera busca y rebusca de Vallinclán gracias la vitalidad de don Ramón la vigencia de don Ramón es incuestionable una de las maneras digamos irónica por la cual vemos lo incuestionable que es se refiere a como su estética o sus estéticas y los problemas estructurales de su teatro siguen causando discusiones interminables y en el terreno propiamente operativo enormes discrepancias o insatisfacciones o ¿por qué no? errores en algunos de los que montan algunas de sus obras es decir es un gran autor pero justamente por su grandeza un autor muy difícil sus últimos secretos no se han revelado y probablemente nunca se revelarán toda la teoría de la teoría del esperpento está constantemente en revisión en alguna ocasión yo me permití escribir en algún lado que el esperpento de Valle en clan era bueno porque no era absoluto esto es que a primera vista podría parecer como una especie de tentativa de echarle agua al vino del esperpento pero no era tal muy al contrario de lo que se trataba era de filtrar con toda exactitud y de paladear con el mayor acierto posible ese vino extraordinario que es el esperpento en el cual la falta de absoluto desaforamiento hace que por él pueda filtrarse la verdadera estatura trágica y a veces en algunos personajes sin la cual el esperpento realmente no pasaría de ser una farsa y hasta una enorme falsa pero no un esperpento bien esto es una opinión personal y queda sometida como todas las demás a la discusión interminable de qué es y qué no es y qué debiera ser o qué deberíamos entender por esperpento pero esa discusión interminable ahí sigue buena prueba de lo vivo que está este género que Valle Inclán promovió Antonio Buero Vallejo maestro a continuación Pilar Guerrero secretario de dirección UGT lea a continuación un fragmento del texto Azul Miller un restaurador de la tragedia moderna publicado en ABC el 29 de noviembre de 1988 cuando vi por primera vez una obra de Arthur Miller me causó una impresión muy viva quizá quizá porque advertí un paralelismo entre su concepción dramática y la mía ¿cuáles son las coincidencias? creo que Arthur Miller ha sido un restaurador de la tragedia un restaurador que le ha dado justamente un sentido moderno al género este fue un tema que me interesó sobremanera ya desde los años de mi primera formación teatral y que intenté esclarecer luego quizá tardíamente advertí que Miller pensaba exactamente lo mismo cuando leí un artículo suyo publicado en New York Times poco después del estreno de la muerte de un viajante Miller con evidente lucidez planteaba allí la necesidad de que en nuestro tiempo la tragedia no tenía por qué tratar al modo de los clásicos los conflictos de los grandes personajes ya fueran reyes o caudillos sino los conflictos del hombre común este planteamiento no sólo trastocaba el tipo de heroísmo que habrían de ejercer los héroes contemporáneos sobre el escenario sino también el carácter profundo del género al atacar frontalmente el concepto dramático de la fatalidad ineluctable en primer lugar la tragedia no tenía por qué ser pesimista al respecto Miller y quizá yo ahora exagere con mis recuerdos incluso llegó a afirmar que la tragedia era más optimista que la comedia en fin yo nunca he llegado tan lejos pero sí he dicho que incluso en las tragedias clásicas más cerradas y canónicas siempre late una esperanza en el hombre una esperanza que debe ser transmitida al espectador por la vía indirecta de lo estético nos une también la conjunción entre una inequívoca vocación por la crítica social y su presentación a través de conflictos individuales muy definidos en busca de personajes reales contemporáneos vivos sin ajustar sus peripecias a un esquema o a un programa ideológico concreto los más radicales partidarios del teatro social el ejemplo de Bertolt Brecht quizás sea el más ilustrativo consideraron en su momento que esta presentación de los conflictos individuales era un error y que debilitaba la fuerza ejemplar o didáctica de la obra no lo creo a mí siempre me ha parecido que situarse en el fiel de la balanza contribuía a esclarecer lo verdadero Antonio Buero Vallejo seguidamente Ángel Martínez Samperio presidente de la sección de información y comunicación y vicepresidente de la sección de filosofía del Ateneo de Madrid leerá un fragmento del texto Lo Trágico publicado en el diario Informaciones el 12 de abril de 1952 Gracias Ángel En mi conferencia del año pasado en el Ateneo vine a decir yo me veo por dentro como un hombre y un escritor de tendencia trágica que es aproximadamente lo contrario del pesimismo a secas Mi satisfacción fue grande cuando hace poco tuve ocasión de leer un comentario escrito por Arthur Miller para su tragedia La muerte de un viajante en el que afirmaba frente a los que tildan a la tragedia teatral de pesimista en todas partes cuecen habas que este género implica más que ningún otro la fe y el optimismo indestructible del hombre la confusión de lo trágico con lo pesimista que llega increíblemente a formularse con frecuencia en letras de imprenta es tal vez la muestra más triste y pesimista que pueden ofrecer de sí mismas esas gentes apresuradas y a veces reidoras que la sufren porque la repulsa de lo trágico no es otra cosa que la incapacidad para permanecer esperanzados después de asomarse al espectáculo total de la vida y sus derrotas quien no quiere ser turbado en su escasa aunque quizás ostentosa capacidad de alegría acusa de pesimistas a obras que presentan la inmensa fuerza del hombre ante los acontecimientos aciagos o que nos invitan a adquirirla el mundo está lleno de paradojas como esta Benavente la expuso en la ciudad alegre y confiada la ciudad que como es natural tuvo que preguntarse al fin ¿cómo fue mi desolación? y es que las ciudades deben ser alegres sin caer en el aturdimiento deben permanecer alerta en su alegría la tragedia teatral es signo de este alerta de esta risa valerosa y conmovida que se exhala sin cerrar los ojos es el signo de la vitalidad de un pueblo ante su destino España necesita su teatro trágico su florecimiento del valor en la escena lo necesita incluso para que la honestidad y la nobleza de los otros géneros teatrales raye más alto pues la plenitud de los géneros no es alcanzada si entre todos ellos no se crea una armoniosa totalidad de esfuerzos positivos o dicho de otro modo no es posible un teatro divertido de calidad si no conquistamos con la humana resolución de mirar a lo trágico sin temblar por la lanzada de la piedad y edificante horror con que nos puede traspasarnos el derecho de divertirnos humanamente la tragedia teatro la obra de contenido trágico llámese tragedia o drama por circunstanciales conveniencias no es tan solo el género que puede fundar en la escena nuestro más sólido optimismo es también el más moral con moralidad reveladora naturalmente y no ocultadora con moralidad para seres completos y no para colegiales esto que dije ya en otras ocasiones lo encuentro a sí mismo expresado por Miller en su comentario no es este el lugar adecuado para aclarar los estrechos motivos que pueden suscitar aquí o allá esa imputación de inmoralidad ni el porqué de la existencia de enemigos declarados o embozados de la tragedia los amantes del género debemos oponer en todo momento nuestra amplitud a esa estrechez y enemistad y por eso quiero terminar en la modestísima parte que pueda caberme en el empeño con una paradójica declaración de amplitud a favor de lo trágico y su armonía con los restantes géneros la primera obra que estrene no será una tragedia Antonio Bueno Vallejo Gracias ¿Alguna vez, hacia el final de la guerra, cambié acaso con él breves palabras? Y ya no volvimos a encontrarnos. Ahora, después de cuarenta años largos, me llegan desde París sus noticias y el pasado remoto se me trueca dentro, en vigoroso presente. Porque nosotros, los supervivientes, llevamos tatuadas en la médula las imágenes de aquel trienio de ardor y zozobra, muerte y canciones, y basta recordarlas para que resuciten sus vivísimos rasgos. Leo el libro de Palacio. Las imágenes se despiertan, borrase el tiempo y parecen tronar los cañones. Madrid resiste. Por los montes de España, el ejército popular se enfrenta a la confabulación fascista internacional. De una y otra parte de la península, tragedia, llanto. Cientos de miles de combatientes sacrificados. Muchos asesinatos también, en los dos bandos. Porque las contiendas civiles son fatalmente criminales. Y después, cuando la guerra concluye, prosigue la sangría. Que quienes soportan la verdadera culpa de aquella catástrofe gigantesca, y aún viven, se las compongan con su conciencia, si es que la tienen. Carlos Palacio estuvo con la república traicionada, y entregó su mejor inspiración musical, a quienes lucharon hasta morir por defenderla. Las compañías de acero cantando a la muerte van. Ese himno, absolutamente certero, es suyo. Las palabras que lo vertebran fueron, el músico nos lo recuerda, del inolvidable Luis de Tapia. Compañías de acero nació en las jornadas titánicas de la capital acosada, y pronto se cantó en toda la España leal. También yo canté esa canción, y desde entonces la he recordado a menudo. Cuando Carlos me visita en Madrid y nos abrazamos, me es imposible no volver a entonar la media voz, como un emocionado saludo. Supongo que le satisface, pero yo no rememoro el himno por halagarle, sino porque es suyo, y se lo debo. Todos se lo debemos, y es justo que él lo compruebe. De aquel gran río de canciones bélicas, Compañías de acero fue, para muchos y entre ellos me cuento, la predilecta. Por el enérgico ritmo de su sobria melodía, por la viril tragedia que reflejan la letra y la música en perfecto ensamble, por su desgarrada, conmovida entereza. A través de sus autores fue el pueblo, verdaderamente, quien cantó. Hablamos largo esa mañana, recaemos, como no, en otras tonadas. Inicio yo la de Lam Adomian, que Miguel Hernández, autor de la letra, me enseñara en la prisión de Conde de Toreno. Las puertas son del cielo, las puertas de Madrid. Antonio Buero Vallejo. Aplausos. 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 aspectos que me gustaría desarrollar más comunitariamente, pero eso lo voy a indicar. El primero de ellos, al que tampoco se vea dedicado desde el punto de vista de la región que merece, es que el teatro de los dos es de una gran creciente un pejorado, y van a las formas, se recuerda a la época 10, seguro que hay más, en los aspectos éticos y el valor moral de ese teatro, de los colandeses, lo convierten en un referente moral y en uno de los valores que literalmente ha colocado una filosofía moral, un aspecto moral, con la falta de, y en una sociedad, de forma efectiva. Por consiguiente, en el teatro de los dos hay una fuertísima dimensión ética y una respuesta ética para hacer frente a los problemas eficientes que la realidad nos plantean y que el mundo de comprensión, de civismo, de falta de libertad, de libertad, de libertad, adaptado a la parte de los dos, hay que plantearse para hacer la realidad. Finalmente, se genera que en el teatro de Ruegos se producen juegos con el tiempo. Evidentemente, tampoco puedo desarrollar estos juegos con el tiempo. Y se trasladan los problemas del presente al pasado. Naturalmente, esto no pasaba desapercibido a la censura, aunque generalmente el lápiz rojo funcionaba, pero la obra íntegra no se prohibía. Pero en un soñador para un pueblo, en el concierto de San Ovidio, en el sueño de la razón, en todas esas obras, cuando se habla de la España de Fernando VII, cuando se habla de la Francia anterior a la Revolución Francesa, cuando se habla de la represión que sufrieron los liberales, cuando se habla, se está hablando de aquí y de ahora, para que lo escuchen los de aquí y los de ahora, y para poder mostrar lo que de otra forma no se podía mostrar. Buero siempre busca, y esto me parece magnífico y admirable, la complicidad y la reflexión crítica del espectador. Buero era un trabajador nato y no pretende que el espectador pase un buen rato. Pretende concienciar, incordiar, molestar, hacer reaccionar, hacer pensar, si me permiten el colonialismo cabrear a quien está escuchando determinadas cosas que suceden y que hay quien no quiere ver. Recuerden ustedes, en el doctor Balmy, los personajes que he cogido desde el brazo comentan, siempre se exagera, algo he oído, pero probablemente no sea del todo cierto. Bueno, esta gente representada por esa pareja de la otra historia del doctor Balmy existe en la sociedad y, bueno, busca esa reacción. Porque los ejemplos del ayer son ilustrativos, pero hay problemas que son de hoy, son de ayer y son de siempre. Y podemos pensar y podemos despertar y podemos indignarnos ante problemas de ayer porque no es posible plantear los problemas de ahora mismo. Por otra parte, en las innovaciones, qué bien conocía Buero el teatro clásico, las máscaras, la utilización de las máscaras y la utilización del coro en varias de sus obras, tiene detrás mucha carpintería, mucho estudio y mucha reflexión. Y ahora, para terminar esta intervención, lo mismo que he señalado antes, los, digamos, quienes han dirigido las obras de Buero, quiero hablar, siempre se corre el riesgo de dejarse a alguien sin nombrar, a quienes han estudiado a Buero, han escrito sobre Buero y a mí, por lo menos, me han impactado más. José Monleón, el primero de ellos, que tiene muchas páginas dedicadas a Buero y que atraviesa un momento delicado de salud. Luis Iglesias Feijó, en su espléndido trabajo con las obras completas, Mariano de Paco, Ricardo Doménech, César Oliva, cuántas veces hemos hablado, discutido, Marifé Santiago, que pronunciará una conferencia en este ciclo dentro de un par de meses. Es José Ramón Cortina, Enrique Pajón, cuánta sabiduría y cuánta reflexión hay en los textos de Enrique, Pilar de la Puente, Joaquín Verdú de Gregorio y tantos otros. Y simplemente quisiera recordar, aunque brevemente, un hecho que cuando yo fui profesor de la Universidad de Florencia, a veces se valora más a nuestros autores fuera de España que dentro. No eran momentos en que dentro se valorara mucho, eso también es cierto. Pero qué bonitas eran y qué entrañables esas jornadas donde dos o tres hispanistas italianos y dos o tres personas que veníamos de lejanos institutos y de lejanos lugares, hablábamos en Italia y cómo aplaudían, arrabiar y cómo se gritaba libertad, amnistía y todos los problemas de aquella época. Y yo, de una ponencia que desarrollé, simplemente les voy a describir algunos hechos, que es para que valoren todo el conocimiento profundo de Antonio Bolaejo. Primero, no les puedo ir señalando dónde porque sería abusar, pero bueno, ha leído muy bien y ha anotado a Esquilo y a Sófocles. Y hay frases de Esquilo y de Sófocles en diversas obras. Cuando en sus propios textos nos habla de sus autores predirectos, nos nombra a Lope, a Calderón y a Sespio. También Stringberg, bueno, Ibsen y Stringberg. De Stringberg nos dice que ha tomado la visión del mundo de los sueños y los elementos surrealistas. Quienes, como decían cuando yo era estudiante y luego un joven profesor, para subir nota. Bueno, pues también Luigi Pirandello está presente en el Teatro de Agüero. La descomposición de la personalidad que se da en diversos personajes tiene mucho de pirandeliano y si tiramos de ese hilo lo descubrimos. Por otra parte, de Arthur Miller se ha leído en varios textos. También quisiera nombrar a Chekhov. Y para terminar, simplemente decir lo que ha sabido tomar con inteligencia, con lucidez, bueno, de Cervantes, ya que estamos en un centenario de ambos. La locura como juego y como elemento presente en el Quijote, presente en el licenciado Videra, pero también está presente en el padre del Tragaluz. Ahí hay unas referencias cervantinas claras. Evidentemente, como se ha leído también en otros textos, Vallenclán y García Lorca ha sabido tomar del impulso de ese torrente que son ambos, a sabido tomar, y también de Beltor Brecht, de Camus, como ustedes quieran, de Jean Paul Sartre, hay también determinados aspectos en el Teatro de Sartre, e incluso del dramaturgo británico Presley. Y, por último, para dar paso al siguiente bloque, me gustaría rendir un homenaje a autores españoles que vivieron en el exilio y a autores hispanoamericanos. La influencia, la lectura, la reflexión de textos de Max Aou está en el Teatro del Vuelo. Y también Jorge Díaz, el gran Jorge Díaz, hay aspectos de Jorge Díaz que aparecen en ese teatro que indica su conexión con el mundo del exilio, esa conexión exilio-interior, exilio-exterior, y también el conocimiento del teatro que se estaba haciendo en un universo tan desconocido como era. Entonces, y lo sigue siendo en buena medida ahora, el universo latinoamericano para los españoles. Ahí lo dejo también de momento. Muy bien, Antonio. Pues vamos a dar entonces entrada, vamos a dar paso al último bloque de lecturas. Y para estas lecturas invito a subir al escenario a Francisco Ortuño, a Ana García Datri, a Eduardo González Peribáñez, a María la Paz González y a Graciela Rodríguez Alonso. Y en primer lugar, tiene la palabra Francisco Ortuño, dramaturgo y director de escena, que leerá un fragmento del texto Las Meninas. Es una obra necesaria, publicado en la revista La Carreta Número 2, Barcelona, enero de 1962. Ortega decía que el arte es sensibilidad para lo necesario. Quien quiere hacer arte, pretende hacer algo necesario. Si lo consigue o no, es otra cuestión, que él no puede decidir. Suelen ser siempre complejas las causas por las cuales se escribe una obra de teatro. Si fuesen simples y claras, escribiríamos otras cosas, ensayos, monografías, artículos, etc. Pero no intentaríamos obras de arte. Por eso también, los significados y contenidos del arte nunca son tan simples y unívocos como los de otras actividades más racionales. Procurando racionalizar, sin embargo, la respuesta a una cuestión que en rigor no puede razonarse inequívocamente, apuntaré aquí algunas cosas. Probablemente el más antiguo motivo que determina el nacimiento de mi obra Las Meninas es mi inicial y fallida vocación de pintor. Es difícil resignarse a su abandono y se intenta pintar de otra manera. Para ello elijo el tema de Velázquez por ser el pintor que me ha sobrecogido desde niño y creo conocer bastante bien. Es además, humanamente, figura que me obsesiona y que a mi juicio merece una reivindicación escénica, pues contra los usuales tópicos de su adhesión a las instituciones vigentes, de sus vanidosos afanes de ennoblecimiento y de vida supuestamente acomodaticia, los parcos datos de su biografía revelan a un hombre independiente, internamente despegado, crítico y entero. Eso era el claro en su pintura para quien supiera verlo. Pero lo confirman procederes como los que él muestra con la que va a ser su reina cuando llega a Milán con la embajada española que va a recibirla y sigue su viaje para Venecia sin dignarse a esperarla. O con los cardenales italianos que no llega a visitar, pese a llevar cartas para ellos o a los que rechaza la invitación de compartir su mesa. O con el poderoso mayordomo mayor de Palacio, el marqués de Malpica, que es su superior y a quien para los pies desdeñosamente en cierto incidente famoso. O con el rey mismo, aunque cuyas diez cartas de apremio para que vuelva presta desde Italia oídos de mercader durante un año entero. O con estupenda decisión tan increíble en el ambiente epistórico del tiempo y tan arriesgada que no hay otro ejemplo más que el suyo de pintar una Venus enteramente desnuda que se conserva y otras dos que se han perdido o destruido. Fue un alma grande, lúcida y desengañada como algunas otras de la decadencia española de aquel tiempo al que, no sin razón, alguien que ahora no recuerdo ha calificado de otro 98. Que procuró a toda costa entrar en la orden de Santiago, naturalmente, para sentirse socialmente más seguro y respetado, pues un pintor en esos siglos no era más que un criado, por mucho que pictóricamente se le estimase, y tenía que aguantar no pocas impertinencias que nada debían de agradar al altivo espíritu de Velázquez. Una altivez tan hondamente humanista, por otra parte, que hace de su pintura la gran niveladora, el ser más desdichado, el animal, el objeto más insignificante, son en ella criaturas reveladoras del gran milagro de la realidad y tan importantes o más que los reyes y nobles a quien también pinta. Bueno, Vallejo. Muchas gracias. A continuación, Ana García de Atri, portavoz de Cultura del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, licenciada en Ciencias de la Información y editora de Narrativa, leerá el texto acerca del drama histórico, publicado en primer acto, número 187, diciembre de 1980. Gracias. El autor de dramas históricos tiene hoy, pues, a su disposición un denso repertorio lingüístico. Puede escribir tragedias totales, puede hacer obras trágicos perpénticas, puede usar de la farsa, puede matizar todo ello con significativos aspectos superrealistas o expresionistas. Preconizar la hegemonía de cualquiera de esas tendencias o de un grupo a fin de ellas, en toda ocasión, solo servirá para empobrecernos. La crítica histórica no es menos vigorosa cuando se apoya en la sutileza, la unicuidad, el misterio o la experimentación. Podrá ser más oscura, pero no más débil. Creo, incluso, que es más dinamizadora cuando se beneficia de esas complejidades que cuando nos relata un simple silogismo sociológico de exposición sencilla y desenlace previsible. Y tampoco me parece razonable que para lograr un verdadero teatro popular sea o no histórico y la efectiva popularización del teatro haya que prescindir de tales riquezas y simplificar el lenguaje dramático. Seamos implacables en la crítica, pero abundantes y pluralistas en las formas de creación. Seamos también permanentes desmitificadores, porque estamos especulando acerca del fenómeno vivo de un teatro histórico que contra las interpretaciones tradicionales denuncia la otra cara de los personajes y las circunstancias. Pero no podemos echar en olvido que algunas de esas otras caras llegan a transformarse en lugar común, pierden a su vez realidad y se convierten en otro mito exangüe. Y tampoco debemos ser, contra los mitos mendaces de la historia, estancados propagandistas de algunos de los que los han sustituido. Toda interpretación histórica es problemática y, en mayor medida de lo presumible, enigmática. Hacerse cuestión de ese problema y ese enigma, poner entre sutiles paréntesis dentro de la obra algo de lo que ella misma asevera, es probablemente el último y más fecundo secreto de la creación bien entendida. Pues todo arte es, por muy inequívocos que sean sus significados principales, multisignificativo. Y en ello reside su grandeza y su poder. Y hasta la posibilidad, de tarde en tarde, de crear algunos mitos no mendaces y perdurables. Las presentes reflexiones no pretenden ser definitivas, solo representan mi discutible aportación personal a un diálogo que nunca debe concluir. Antonio Burovallejo. Gracias. Seguidamente, Eduardo González Peribáñez, presidente de la sección de teatro del Ateneo de Madrid, que, como ya ha adelantado anteriormente Antonio Chazarra, en el mes de junio representará la obra de Burovallejo, Hoy es fiesta. Como digo, Eduardo González Peribáñez leerá el comentario de Hoy es fiesta, publicado en la primera edición de la obra editorial Alfil Madrid, 1957. Buenas tardes. Antes de proceder al comentario de Hoy es fiesta, me gustaría y se debería decir que es algo quizás no demasiado conocido, que desde, no sé el año exactamente, pero eran los mediados de los ochenta, la entonces Junta de Gobierno presidida por César Navarro, entre otros, se nombraron socios de honor a Antonio Burovallejo y a Enrique Tierno Galabán, que es un detalle muy importante y parece que se ha olvidado y no se recuerda tal evento. Volviendo al comentario de Hoy es fiesta, publicado en la primera edición de la obra, se espera, se espera siempre, se espera incluso sin creer en la realidad de lo que esperamos. Se espera porque la esperanza es una tensión de hombre, un modo, no moda, de ser humano, independiente de la probabilidad racional de realizarla. Presentar esa tensión como tal, con su probabilidad de realización, pero también con su improbabilidad, parece objetivo básico de la tragedia. Tal vez porque al presentar el carácter vital de esa tensión, la tragedia pueda ayudar a entrever su resolución. Como la de cualquier otra tensión humana, en una superior calma, en la purificada serenidad que a veces nos gana cuando acertamos a vislumbrar la secreta unidad de esos padres de conceptos contrarios en los que se enreda el pensamiento corriente. Cuando alcanzamos a entrever, por ejemplo, que desesperación y esperanza son sólo grados a entrever, por ejemplo, que desesperación y esperanza sólo son grados o caras falaces de algo grandioso e inmutable que está más allá de todas las tragedias, pero a la que sólo por ellas podemos andar, arribar, podríamos entonces decir esperamos para dejar de esperar. Sufrimos o gozamos esa y otras tensiones para conseguir distenderlas y la tragedia nos propone un modo de verdad intentarlo, pues sólo mediante la verdad podrá ser la distensión positiva y enriquecernos, alejándonos definitivamente, quizás a fuerza de hacerlos meditar en ellos de esos falsos modos de distender nuestras doloridas esperanzas que son el abandono voluntario de la vida o la caída en la indiferente pasividad. Hoy es fiesta que quiere ser una tragedia y encierra por ello ese final sentido, la esperanza, aunque sea contra toda evidencia como una constante del hombre, ¿trátase entonces de una obra esperanzada o se trata pese a todo de una obra desesperanzada? Antonio Bolo Vallejo. A continuación, María de la Paz González, perteneciente a la sección de Ciencias Sociales del Ateneo de Madrid, leerá el texto sobre historia de una escalera, publicado en el programa de mano de una representación de esta obra en Guadalís de la Sierra en 1985. Gracias, María. Gracias. Creía yo que mi historia de una escalera era ya el pasado, mi propia prehistoria, pero cuando otros no se limitan a leer su reseña en cualquier libro de literatura y algún grupo devuelve la obra a las tablas, me pregunto si contra mis pesimismos no guardará alguna vigencia para el presente. En cualquier caso, aquí está otra vez, encarnada y escenificada a quienes lo han querido llevar a cabo, el autor les dice gracias. Gracias por volver a darme la ilusión de que la sencilla realidad directa de sus personajes pueda aún suscitar risas y reflexiones en quienes vayan a verla. La obra representó en el difícil teatro de los años 50, lo han dicho algunos estudiosos, un momento significativo en la ruptura y el despertar que nuestra escena necesitaba. Representada ahora, nada viene a romper ya, pero tal vez siga agradando y sea cual sea el porvenir, de olvido o de resurrecciones, que aguarde a esta vieja escalera mía, cualquiera de sus reposiciones me remoza y me rejuvenece. Hoy se lo debo a este grupo de Guadalix de la Sierra que la va a representar una vez más a los 36 años de su estreno. A él y a sus esperanzas de una feliz aventura escénica les deseo el mejor resultado ante su público. Ellos también tratan en suma de seguir salvando el teatro, aunque para hacerlo se les antoje recurrir a obras de tan remoto nacimiento. Les deseo, pues, eso que siempre buscamos cuando nos atrevemos a estrenar alguna nueva obra, el éxito, para ellos y de paso un poco para mí también. Antonio Buero Vallejo. Y para cerrar las lecturas de esta tarde, en este último bloque, damos la palabra a Graciela Rodríguez Alonso, escritora, que va a leer un fragmento del texto Gustavo Doré, Estudio crítico biográfico. Gracias. La contradicción entre Don Quijote y su contorno, oposición inicialmente divertida en el ánimo de Cervantes que termina por ser trágica, se va traduciendo en las ilustraciones dorianas de un modo análogo. El artista lucha por lograr la plenitud de esa contradicción. La modela dibujo a dibujo. Desde el principio late en él y solo se trata de actualizarla, de darle toda su austera plenitud. En ese proceso de afinamiento, los protagonistas han de sufrir también su evolución gráfica. En la primera parte del libro, Don Quijote apenas es el hidalgo de complexión recia que nos dice la letra, sino más bien un cómico saltamontes de poco peso. En el colofón del capítulo 4, donde le vemos intentando en vano levantarse del suelo tras la paliza del mozo de mulas, la sensación de un ortóptero con las patas quebradas es particularmente clara. La interpretación del tipo quijotesco es todavía ligeramente despectiva. Parece glosar el reflán español de largo, largo y maldito lo que valgo. El ambiente tampoco ha ganado aún su desnuda simplicidad. En las dos extraordinarias láminas del ataque a los molinos de viento presentan estos, no obstante la aridez general de la escena transcribir, un desusado barroquismo en la arquitectura que los hace pintorescos. En la lámina del capítulo 23 se entraron por una parte de Sierra Morena la desolada majestad del horizonte, la pequeñez del caballero y el escudero sobre la enorme peña desde la que otean y la fórmula claroscurista de luz alta tienen algo aún del patetismo dantesco, aunque corregido por lo sobrio del tema. En la cabecera del capítulo 35 los pellejos que pincha don Quijote se han convertido en arrugadas caras de gigantes imbéciles. Todavía no se persigue otra cosa que reír, expresar lo ridículo del caballero concediendo, sin embargo, a sus visiones cierta importancia ideoplástica. Todo anda levemente confundido, la gravedad de los contrastes definidos y la invitación a meditar acerca de ellos no existe aún. Aparte de los dibujos que describen las luchas de Félix Marte de Ircania y otras francas concesiones a la imaginación, también los objetos y paisajes vulgares y corrientes se tiñen tenuemente de la fantasía del hidalgo. Pero, a medida que avanzamos, las fantasmagorías quedan exclusivamente relegadas a las ensoñaciones de Don Quijote y la realidad cobra su brutal solidez. Ya al final de la primera parte, en la aventura de la jaula de madera, como más tarde las mistificaciones de la casa de los duques, las gentes que rodean al pobre manchego no son temibles encantadores, sino pícaros asalariados con narices de cartón y absurdos disfraces. Antonio Güero Vallejo. Muchas gracias a los cinco. Muchas gracias. Gracias. Y para ir finalizando este acto, le devuelvo la palabra a Antonio Chazarra. Bien, esta vez, incluso, con más brevedad. Lo primero, hemos escuchado a través de magníficas voces la palabra de Antonio Güero Vallejo. Yo quiero que se oiga también unos segundos la palabra de José Monleón, que, repito, está en un momento delicado de salud y que tanto ha divulgado el teatro de Güero. podía elegir muchas, pero he elegido estas palabras. Todo el teatro de Güero habrá de plantearse como un experimento o investigación formal. Cada vez, a la hora de expresar los conflictos, tendrá que empezar por interrogarse sobre los hipotéticos e inexistentes caminos por los que aventurarse. Me parecen unas hermosas palabras y las he querido emplear. Y ahora, en un minuto o a lo sumo dos, es un final para agradecimientos. me hubiera gustado, me gustaría que ustedes estén satisfechos con la jornada que hemos vivido. Me gustaría que Victoria y que Carlos estén igualmente satisfechos de la devoción, del cariño y del respeto que hoy nos ha suscitado la palabra, el ejemplo y la hora dramática de Antonio Bueno. Quiero agradecer sinceramente a todas las personas que han leído los textos, su contribución a este acto, a Francisco lo bien que ha conducido y ha modelado el debate y nosotros al fin y al cabo se nos ve, pero quiero agradecer también a quienes han trabajado y no se les ve. A Clara en la biblioteca que ha buscado la documentación que hemos necesitado a los trabajadores de la casa que han permitido que la palabra de Güero llegue a todos ustedes. y finalmente vamos a proyectar unas imágenes con no sé los que son 40 o 42 actores y actrices que han intervenido en estrenos de Güero pero antes recordando también a Jorge Semprun o a Federico Sánchez como quieran ustedes uno u otro nombre de la misma persona aquella película que nos causó tanto impacto a algunos Zeta y recordemos qué significa Zeta en griego Zeta en griego significa late está vivo y en este acto dedicado a Güero no es un acto protocolario es un acto dedicado a Güero porque el teatro y la palabra de Güero siguen latiendo porque está vivo muchísimas gracias por su asistencia y vamos a ver los invitados gracias gracias como ha dicho como ha dicho Antonio Chazarra para finalizar queremos recordar aquí aunque sea muy brevemente con la siguiente presentación a las actrices y actores que han representado a lo largo de su carrera obras de Antonio Güero Vallejo con la siguiente presentación 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 Gracias. Muchas gracias. Y con esta presentación, pues agradeciéndoles una vez más su asistencia y su colaboración, damos por finalizado este acto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.